Música Actualmente las mujeres forman una parte muy importante en el sustento de las familias, en tal sentido el gobierno municipal está dando créditos para la apertura de negocios. Esto lo dio a conocer María José Santisteban Soto, titular de la Dirección Municipal de Fomento Económico. Las mujeres son súper trabajadoras y en muchos casos son los pilares de las familias o colaboran en el apoyo al sustento con su pareja. Aquí nosotros invitamos a que se acerquen, hay un crédito que es el Crédito Solidario, con banca firme, Crédito Sí, que estamos generando créditos de 2.500 a 6.000 pesos sin interés alguno. El interés lo absorbe el municipio para apoyo a este sector y lo que ahorita también se está generando es que la semana 14, 15 y 16 no pagarían si son súper puntuales en el pago y la cantidad y el día que tienen que pagar de manera completa por grupo. Es bien importante que sepan que si el grupo no paga alguna de ellas, pues este beneficio también se puede perder. Música Música Música